Hola a todos chiquillos, aquí les habla Dreamer y estamos nuevamente en Outlet Aquí lo acabo de minimizar, quería ver si estaba grabando bien y estamos exactamente donde lo dejamos Aquí en la habitación central esta, que teníamos que escapar Vale, tenemos que escapar y acceder al control de seguridad para desbloquear las puertas Ahora estoy jugando con un acompañante, lo tengo aquí al lado, el igual esta escuchando el juego Para no sentirme solito in the dark Vale, estamos, a ver Si registramos esto Proclaim the gospel Vale, perfecto Vamos a activar la visión nocturna Y vamos a entrar primero Estamos en la puerta esta, ok Vamos a entrar a la mano izquierda primero Vamos a hacerlo bien, de a poquito De a poquito, de a poquito A ver Aquí hay algo Si Vale, una batería, tengo tres Mira, yo quiero salir afuera Quiero luz A ver, voy a, quiero, quiero ver algo 2.36 Necesito Dale un poquito más de Un pelín Dale ahí si, 2.53 No, no, no A ver opciones Gráfico Va Ahí 2.46 No que era 2.50 Hay algo, hombre Ahí Vale, 2.51 Ahí lo vamos a dejar Porque YouTube igual un poco oscurece la imagen Así que ustedes lo van a ver demasiado oscuro y no es la idea Ahora voy a ir a la derecha, ok Voy a dar mi caja de acá Y listo Un bañito Perfecto Nada por aquí Muy bien Sala 105 A ver Ya sabemos que por acá no nos podemos meter Por acá tampoco Por acá tampoco Ya entramos a esa, a esa habitación Ahí estaba el tipo ese, ¿se acuerdan? Estaba vivo El hombre Pero está cerrada esta puerta Así que vamos a bajar las escaleras Que es lo único que nos queda Uh, mira, ahí hay otro Otro lado, ¿no? Antes de bajar vamos a ver Piso 1 Este es el piso 1, ¿no? Sala de seguridad Sala de electromagnético Librería Sala de recreación Cafetería Y no sé qué mierda Y eso, loco A ver Antes de bajar vamos a revisar todo este piso Uy Vale, nada aquí Aquí parece haber algo, ¿ah? Rápido No, nada Solo una mano de miércale Y acá ¡Hombre! Nada Es que loco, loco, que miedo Que increíble el miedo que da este Mira a ese tipo Tú no puedes ver esto Muy duro para ti Bien Las mosquitas Acá tenemos Batería, ¿o no? Sí, batería, perfecto Tenemos cuatro Sí Bien Eso me gusta, eso me gusta Cerró la vuelta ¡Lol! Pero si yo había dejado esta puerta abierta Madre mía, loco Creo que lo bueno en cierto punto de este juego es que no hay cosas anormales, sino que las cosas, los otros son personas Medias raras, personas amorfas, locas mentalmente, este era un, como decía, este era un Eh La puerta de seguridad Era un manicomio que después se hizo un Se hizo un No, está cerrado Esto que lo que es, ah, la puerta de seguridad, necesita la Necesita una llave electrónica Un momento Este era un manicomio que después se hizo un lugar como psiquiátrico, así Que después lo reabrieron Murkoff lo abrió A ver, voy a entrar acá El tipo para donde se metió, para allá Sí, para allá Nada de aquí, vamos a revisar Madre mía Gente muerta everywhere Y acá me podré esconder, ¿o no? Así como acá, sí Ah, me escondo, me escondo Oh, está genial poder esconderse así Me gusta, me gusta Mira, mira, tenemos un informe, vamos a leerlo Un documento Informe de ralentabilidad del proyecto Wilder Apreciados señores, a falta de recibir el informe completo no es necesario que la corporación Murkoff tome medidas inmediatas El potencial de beneficio del proyecto Wilder sigue siendo asombrosamente alto Murkoff fueron los que reabrieron este lugar Luego, sí Las cuatro bajas contienen las ambigüedades suficientes para imposibilitar cualquier dirigio, siempre y cuando las pruebas se gestionan adecuadamente El proyecto Wilder Wilder, como se pronuncia el proyecto ese, sigue siendo una iniciativa peligrosa y no cabe duda de que habrá más bajas Sin embargo, el interés del gobierno y de las familias por los pacientes es tan bajo que las posibilidades de que se produzcan acciones legales son sumamente remotas A medida que la terapia del motor morfológico se aproxima a los modelos de producción, la violencia entre pacientes va en aumento Pero las restricciones físicas y químicas han demostrado ser bastante efectivas para garantizar un control y un beneficio continuo Continua directamente Helen Granat Departamento de Mitigación Legal de Murkoff Nada por ahí, perfecto ¿Y acá? Está cerrado Es mi so... Solo por estar enfermos Ábreme, hombre, yo quiero ayudarte Es como cabeza, es mi personaje, ¿no? Mira la media cabeza Vale Aquí está cerrado Y acá Cerrado Vamos a intentar abrir esta puerta ¡Que está abierta! ¡Muy bien! ¿Lol? Ah, pero es la misma de antes, ¿o no? Sí ¡Exit! 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 Con este corro y con este veo para atrás ¿Quién me persigue, puto? ¿Quién me persigue? Me parece que no había nada para allá Ya registré esa zona Tendremos que bajar Es el único lado que nos queda por investigar Hemos barrido todas las zonas Agüita rica acá ¡Lol! A ver, un momento Ya ¿Y esto? ¿Cómo? No veo nada, loco No sé para dónde ir ¡Me están grabando! ¡Me están grabando! Así, así Y entonces ¿Para dónde tengo que ir? A ver Porque para acá ya me metí Creo Ah, creo que no Tengo que estar preparado para cualquier cosa Que se mueva Preparado para cualquier Miercale que se mueva Vale, voy a ir para allá Pilas por aquí Pilas por allá No hay pilas No hay pilas No hay nada Voy a entrar acá ahora Ahí No sé si viene por acá No lo recuerdo en verdad Así es un vistazo Ah, pero si ya viene por acá Ah, estoy al otro lado ahora pues Estoy al otro lado de la puerta Hombre Estoy de nuevo aquí Ah, es verdad que los otros me habían atrapado Y me habían tirado para allá Y este hombre Está para el loli ese hombre Ah, y aquí estaban estos caballeros Creo que aquí lo habíamos dejado, ¿no? No recuerdo O al menos no ¡Ah! Y esto lo habíamos grabado Creo, ¿no? Sí, sí, lo habíamos grabado Vale, perfecto Por allá no podemos ir ¡Nica! No Tendremos que ir por acá Como mayos Como mayos Más gente para el loli Este tiene una tarjeta Pero es que llave electrónica Control de seguridad Vale, 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 vale Este tiene la llave de control La que ahora tenemos que devolvernos Los objetos Dice, accede al control de seguridad Para devolver las puertas principales Vale, tengo la llave para el control de seguridad Tengo la llave, tengo la llave Lo tengo que devolver ahora Como un pro player ¡Oh! ¡Le falta, hombre! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Hijo de madre! 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 El doctor está muerto Tienes que ayudarme What the fuck? Compañero, tranquilo No te voy a hacer daño Pero no me perdes esos sustos, loco Hombre, tranquilo Tranquilo, hombre No tengo ninguna palabra No te voy a hacer daño No te voy a hacer daño, amigo Si yo no soy de esos tipos Yo soy bueno Te voy a hacer daño Hay, déos mío lovers Si no me equivoco Te vas a perder ¿Por dónde está la puerta esa que no podía abrir por acá? ¿Está ahí o no? Sí, 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 seguridad Perfecto Es que esos tustos que me pegan así De repente, loco Me van a molestar todo el puto juego ¿En serio me puedo esconder acá? ¿Me puedo esconder en los casilleros? ¿De verdad? Daylight, ellos mienten Esto que se graba no se guarda nada No pasa nada en las cámaras Si registramos todo acá Voy a cerrar la puerta, loco Cerrate, hombre No, no pasa nada en las cámaras, hombre Para desbloquear la puerta principal ¿Hay alguien? ¿Pasó alguien? No Ah, sí Concha de sumada Escóndete Hombre, hombre, escóndete, 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 hombre No, esto me recuerda a él en Isolation Mucho, mucho Pero peor Peor Uh, abrió el casillo de al lado, loco Oh, hijo de su madre Andate, hombre No me lo puedo creer que se haya puesto así el juego de repente No me lo puedo creer No me lo puedo creer Por la puta No me lo puedo creer Por la puta Lo escucháis hablar? Si No me lo he hablando ¿Puedes tirar el sholing ahora? Se fue para allá ¿A dónde tengo que ir ahora? Vuelve a poner el macho el generador del sótano ¡Ah! Tengo que bajar, tengo que bajar El tipo se fue para allá El sótano está para allá Acá está el sótano No veo nada, luego ¿Este es el generador, no? Sí, sí, sí Se abrió la puerta esta, se abrió la puerta ¡Ciérrate! ¡No tan fuerte, hombre! Me cuelo por acá El tema es que tengo miedo No me podría encontrar por acá No ponga música fea No tengo ni mapa, no tengo ni mapa No sé si me estoy psicoseando solo O si el hombre feo viene Se me va a acabar la batería más encima En 3, 2, 1 Se me acabó Acá pero si regalo con R Ahí sí, pues hombre Ya voy a coger las cosas nomás Informe Informe Voy a leerlo acá tranquilamente Documento Homicidio hipnótico Homicidio hipnótico Se sumieron de inmediato En un profundo estado hipnótico Sin necesitar más su gestión La señora Pierce Que había expresado previamente Su miedo a las armas de fuego De todo tipo Se le indicó que recurrirá A todos los medios disponibles Para despertar a la señora Jackson Sumida en un profundo sueño hipnótico Y que, si no lo conseguía Conseguiría una pistola Y dispararía contra ella Se le indicó Que su rabia sería tan intensa Que no dudaría en matar A la señora Jackson Por no haberse despertado 2 La señora Pierce Siguió estar sugest... Siguió estar sugest... Estas sugestiones Al pie de la letra E incluso disparó el arma Una pistola neumática descargada Contra Jackson Antes de sumirse En un sueño profundo Tras realizar las sugestiones adecuadas Ambas fueron despertadas Y presentaron una amnesia absoluta En relación a toda esta secuencia El operador Una amnesia No recordaba nada entonces El operador Tendió De nuevo El arma de la señora Pierce Que se negó En su estado consciente Al cogerla y aceptarla Negó O aceptarla Negó Categóricamente Que la secuencia anterior Hubiera tenido lugar No se acordó Que ella lo hizo Pilas, pilas, pilas No Supuestamente Acá estamos A salvo ¿O no? Saltar por encima De algo Por ese espacio Me entraba Ah No Perfecto Voy para allá Esto Ni que al juego Solo Hombre No me da miedo Morir Dice Oh Loco Que miedo Loco ¿Para dónde tendría que ir? Ay Amiguito Malas cosas Ahí Música 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 fea Y se puede abrir Encima esta cosa Vale Espérate Ya vengo por ahí Y por acá No Esta más se puede abrir Sabemos que la de atrás Se puede abrir Y viene por acá Y acá No puedo hacer nada Activa las dos bombas Generador Interruptor Para iniciar el generador Activa las dos bombas De gas Y el interruptor Principal Para iniciar el generador Dos bombas De gas Y el generador Principal Dos bombas De gas Esa sensación De tener a alguien Detrás Todo el rato Cierrate Despacito Fuerte Fuerte No más Bueno Me estoy quedando Sin pila Otra vez Acá hay uno Activé una bomba Ah me puedo meter Abajo de la cama Encima loco Conchale Uy Llegó el tío Del palo No la voy a recargar No la voy a recargar Ahora sí Se fue 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 ¿O no? No Yo no me iría Todavía Si fuera yo El que está ahí Esperaría Un poquitito más De eso Yo no estaría Acá dentro De esta mierda Pilas 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 Bien Pilas Madre Escóndete Escóndete Viene para acá Viene para acá Otra vez ¿O no? Sí Ah parece que Este está siguiendo Un patrón Creo que está Siguiendo un patrón Vamos a ver Si podemos Hacerle el tonto No 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 ¿Por qué Por qué? Sale 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 Pero cierran la puerta Loco ¿Y a dónde me escondo acá? Pilas 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 Lo Escondo acá Oh Ahí está Si Se Dio El Pano ¿No? No No Hola manofaga Soy un fantasma, soy un fantasma Por la puta madre, juego de mierda, dale loco Bueno chicos, voy a dejarlo hasta acá este episodio, voy a dejarlo aquí en la camita Espero que les haya gustado, ya saben si les haya gustado, dale a like, comentar, compartir, se les ha gustado un montón Y si les ha gustado el canal, suscríbete, subo un video todos los días Nos vemos, un abrazo y chao chao